Un ovni de grandes proporciones es grabado sobrevolando una base militar y una gran cantidad de luces en la periferia del objeto nos dan una idea de cuál es la forma final del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te presentamos ahora un video de la más impactante y controversial evidencia que se tiene acerca del fenómeno extraterrestre. En él podemos ver dos esferas que se acercan para observar un satélite el cual quizá estén estudiando su composición y estructura. Después de estar grabando durante un buen tiempo estas esferas, la imagen se pierde y se toma un video posterior a este en el cual podemos apreciar el satélite totalmente destruido. No sabemos si en realidad hay una intención extra para poder destruirlo o quizá solo sea parte de una estrategia que ellos tengan. Como siempre la mejor opinión es la tuya, deja tus comentarios. Ahora observa todas las partes que componían el satélite que fue destruido, un asteroide, los objetos, cuál es la verdad detrás de todo esto. Están en frente a los elevadores, 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 elevadores. Ok. No hay comunidades? No comunidades. No hay comunidades. Y no hay un comunidad entre todas las stretch estas individualidades actas de 這麼 amplia y adheredores de recuperación instrumento? No, sir. No, no. Emergen también haya unברar del horno del teno tänkerbo, y el directo Vishalivamente del tolerante. Locación de la portería y hacia elderón tomando ? Yes, sir. Y en la flight ECOM. ECOM. I've got four temperature sensors on the bottom line data that are off-scale low. Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. Capcom, Charlie Hobart calling Columbia on UHF frequency as it approaches the Merritt Island tracking station range in Florida. Communications with Columbia were lost at about 8 a.m. Central time, about 10 minutes ago. This is Mission Control, Houston. Any debris that is located in the vicinity of the north-central Texas area that may be related to the shuttle contingency should be reported to local law enforcement who will then now report to NASA. It should be avoided. Debris could be potentially hazardous due to toxic substances that are used as propellants on the space shuttle. The flight controller is here, securing all information and notes and data. Otra impactante evidencia a continuación, cuando podemos observar un ovni en forma de cigarro que es perseguido por un avión caza ruso. ¿Será que ya han tenido batallas entre ellos? ¿Será que apoyan a algunas razas y a otras no? ¿Cuál es tu opinión? Deja tus comentarios. ¿Cuál es tu opinión? Se ha 대jon porque también rarely sea patient. Te ha mandado sentid probation. Distribución medicalenteこと pública de la ciudad. Se ha planteado un nuevo vuelto a la Empadureamt Turismo e Herкра. El último vuelvo a buscar unión por el hombre. ¿Ahora cel, el Abracab Rajab Rajabha, David Elá? se ha dicho en otras ocasiones que las pirámides pueden llegar a ser construcciones de tipo extraterrestre las cuales dan energía a los objetos voladores en este vídeo podemos apreciar cómo aparece un lazo de energía que va desde la pirámide y se pierde entre las nubes cuál es tu opinión al respecto déjanos tus comentarios si te gustó el vídeo suscríbete dale like y comparte esto es multiverso desconocido